Y regresamos, señoras y señores, en este programa Contrapunto, en la décimo segunda edición, en Televisión Regional de Lluble, con el segundo bloque de este programa. En esta ocasión vamos a conversar con Carolina Sepúlveda Sepúlveda, que es candidata a la Convención Constituyente. Carolina, ¿por qué partido vas? Yo no voy por ningún partido. Buenos días, primero. Buenos días. ¿Sí? Encantado. Yo voy por un grupo que se llama Independientes No Neutrales, que se formó para la prueba, y su primer punto era incentivar a la votación hacia la prueba, ayudar en ese punto en todas partes de Chile. Segundo punto fue empezar a buscar candidatos a la Constituyente, personas independientes que tuvieran ganas de participar en este proceso histórico tan importante para el país. Y ahí me presenté, me analizaron como candidata, y después empezó el siguiente periodo que fue el intenso de juntar las firmas a nivel nacional para poder tener, en este momento tenemos 23 listas a nivel nacional, como el Grupo Independiente No Neutrales, las cuales actualmente van a ser más conocidas como Independientes por la Nueva Constitución, y en el caso de Ñuble va a ser la lista Independientes de Ñuble por la Nueva Constitución. ¿Cómo van a ir en la papeleta? La papeleta, el símbolo va a ser una INC, que es Independientes por la Nueva Constitución, pero que le agregamos Ñuble por la Nueva Constitución, por ser exactamente de la región de Ñuble. Perfecto, vamos a hablar de ti entonces como INC, ¿te parece? INC, perfecto. INC, correcto. Vamos a saludar también a Jimena Pacheco González, que es candidata también a la Convención Constituyente, ¿por qué organización? Hola, muy buenos días. Sí, también Independiente por la Fuerza Social de Ñuble, la lista del pueblo, y ahí tenemos una mixturación de organizaciones sociales que están avanzando en esta materia de la Constituyente, y es una plataforma territorial de Ñuble, que es la Fuerza Social de Ñuble, ahí están conformados los seis candidatos, candidatas de esta convención, y vamos bajo el paraguas de la lista del pueblo, que es un gran movimiento social a nivel nacional, que ha ido acompañando estos procesos, guiando, orientando, y también prestando, digamos, las asistencias técnicas, políticas, que para estas instancias necesitamos y debemos ir resguardando. Entonces, somos la lista del pueblo, Fuerza Social de Ñuble. Carlos Pino Sebastián, candidato también a la Convención Constituyente por Renovación Nacional. Tú eres militante. Muy buenos días a todos, ¿cómo está? Saludo también a Jimena, Carolina, Natalia, que tengan una excelente jornada también. Don Nelson, sí, candidato por Chile Vamos, digamos, vamos en una lista, hubo un pacto a nivel nacional, incluso ha causado gran controversia, porque también se sumó republicano en esta lista, y es la lista que damos nosotros como Chile Vamos. Vale, después ya hablaremos de eso, porque también tengo algunos antecedentes ahí que permiten hacer un diálogo para clarificar situaciones. Natalia Reyes Lobos, candidata a la Convención Constituyente independiente en las listas de RN, ¿no es así? Bueno, buenos días. Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días a todos, a todas. Sí, voy como independiente, realmente tuve que igual jugármela, porque conseguir el patrocinio de un partido político. Les dije a ellos, ustedes tienen que escuchar al pueblo, el pueblo quiere nuevos rostros independientes, así que hagan un gesto a la sociedad, vayan con independientes. Y la verdad que soy la única independiente en la lista de Chile Vamos. Así que me escucharon, me escuchó al menos un partido. Había que alzar la voz, y ya veo que tú tienes una linda voz, que no es necesario que la alces, sino que ya dijiste con razones tu punto de vista y fuiste escuchada. Mire, yo quiero, permítame a ustedes que haga una pequeña reflexión. Primero, quiero decir que son todos jóvenes ustedes, y los cuatro son postulantes a la Asamblea Constituyente. Es interesante todo aquello, porque significa lo que dije en el primer bloque, 18.000 candidatos en estas elecciones del 11 de abril demuestra que nuestra democracia está funcionando, y está funcionando bien, y está funcionando dentro de los parámetros de la paz, de la convivencia, y sobre todo del intercambio de ideas. Y eso es lo más fundamental que me parece a mí como reflexión general. Y yo les agradezco mucho a ustedes que los jóvenes son los que están dando este gran impulso, que es un impulso de cambio generacional, de ideas, de funcionamiento, de forma, cosa que la política vuelva otra vez a su sitial que le corresponde, porque es la única forma de convivir y de avanzar en progreso, y avanzar en crecimiento en nuestra nación, porque lo merecemos. Los chilenos merecemos tener una vida mucho más tranquila, mucho mejor, mucho más equitativa fundamentalmente. Perdónenme que haya expresado un poco mi opinión personal, pero es que se me despertó al ver a ustedes este anhelo y este deseo de decirlo, para que todos los que están viéndonos también comprendan por qué estamos tan entusiasmados con este programa Contrapunto donde participa mucha gente joven con ganas de aportar. Y eso es lo más importante que quería decir, y no digo nada más, sino que vamos a entrar de lleno entonces a nuestro debate político de hoy. Voy a comenzar por Carolina Sepúlveda, ya está. De acuerdo a la lista que yo tengo, vamos a dar ese mismo orden. Carolina Sepúlveda, te quiero preguntar lo siguiente. Fíjate que tú dijiste que ustedes pertenecen a un grupo y para juntar las firmas, cuando uno es independiente tiene muchas dificultades para inscribirse. Recurre entonces a los grupos. ¿Es el caso de ustedes? ¿No escucho yo? Ahora sí. ¿Escuchaste? Ay, sí. Yo estaba con el micrófono muteado. Cuando decidí ser candidata a la Convención Constituyente, bueno, primero fue informar a mi familia y me creé un Instagram, un Facebook que se llama Distrito 19 Consciente. Porque yo lo que siento es que lo que lleva la Constitución es conciencia. Conciencia de lo que está pasando en Chile y hay que hacer un cambio de conciencia en este país. Y en eso de buscar ayudas, encontrar el grupo independiente de los neutrales donde me presenté con mis ganas de querer participar de este proceso y ser candidata. Ellos me dieron mucho lo que es apoyo técnico y este grupo inicialmente lo compusieron abogados de las universidades más importantes de este país, por lo tanto son abogados constitucionales, entonces nos han dado muchas líneas de cómo tiene que ir la Constitución. Uno puede tener las ganas, uno observa qué es lo que está mal, pero también tiene que, si va a la Constituyente, tener nociones técnicas de cómo son otras constituciones en otros países, cuáles son los puntos más importantes que se tienen que cambiar, cómo tiene que ser escrito, porque en el fondo una escritura en la Constitución es la base, pero sabemos que después esa base va a ir al Congreso y si nos queda bien escrita pueden haber interpretaciones de lo que está tratando de decir hacia este punto. y luego fue para mí juntar las firmas, ir a las calles, o sea, yo me lo pasé con los pies en San Carlos todas las mañanas, debo decir que en ese sentido el COVID jugó a mi favor, porque hay muchas filas, entonces pasar panfletos era sumamente fácil porque la gente ya estaba en filas, paradas, entonces yo le decía, bueno, entre que esté aburrido aquí, escúcheme un ratito, aquí yo ven a contarle que hay un proceso, y tengo tres cosas que hacer, una, contarle que hay un proceso y con que usted sepa que hay un proceso de que está la independiente tratando de la Constitución Constituyente, yo quedo feliz, dos, que esta que está aquí quiere ser Constituyente y si apoya a esta independiente yo estaría más feliz, pero lo importante es que apoye a un independiente porque la única locura en este mundo es pensar que los cambios van a suceder si hacemos las cosas siempre de la misma manera. Entonces le decía, esto es un cambio, puede lograr usted hacer un cambio para Chile, es un pequeño paso, pero ese pequeño paso puede formar una bola de nieve que no sabemos cómo nos va a llegar. Y segundo, le decía, ahora el partido, si los independientes no nos logramos entrar, es político versus político, es el partido, esa es la cancha para rayar la Constitución, para rayar las normas que hay en nuestro país. Y yo le decía, y yo tengo aquí la camiseta, mis tuperoles, quiero entrar a la cancha, pero necesito la confianza del técnico, o sea, la confianza de usted que patrocine, que firma, y yo entrar a jugar y entrar a mostrarme. durante todos estos meses hasta el 11 de abril para que vean cuáles son las propuestas de este grupo independiente, para que vean qué son los distintos pensamientos, los distintos seis candidatos que formamos este grupo, para poder llevar eso a la constituyente y poder también abrir esto, porque a mí lo más importante que tiene también INN es que quiere hacer esto un proceso abierto, un proceso abierto a la gente durante los nueve o el año que dure. Natalia Reyes, quiero preguntarte, ya que tú eres independiente también, ¿eres de la misma idea o tu experiencia es similar, parecida, o simplemente tú fuiste, golpeaste la fuerza de RN y te la abrieron de par en par? No, la experiencia es la misma, para los independientes está difícil, tienes dos opciones, o buscas el patrocinio de la gente o buscas el patrocinio de un partido político. Yo opté por ir por un partido, pero pedí ayuda en varios partidos, no solamente en RN, y les gustó mi currículum, sí, pero tenemos nuestros militantes, me dijeron de plano, sí, tienes competencias, pero tenemos listos ya nuestros militantes, así que se me fueron cerrando las puertas, no bajé los brazos, seguí golpeando, 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 sin conocer, sin influencia, sin tener a nadie que llamara por mí, llegué como una desconocida, descoloqué al partido y me la jugué, como nunca estuve sólida de muchas entrevistas, llegué hasta a los consejos nacionales, solicitando apoyo y me lo dieron, estoy súper agradecida porque voy en una lista que comparto principio, pero que también llevo mi programa personal con la defensa de valores que son, que tienen que ver con mi historia personal y también con lo que yo trabajo y lo que yo defiendo en la propia universidad, yo trabajo en la universidad de Concepción y ahí me he movido y he hecho mucha red con todo el tema de niñez y infancia, entonces me interesa mucho, tengo el sueño de que en Chile se protejan los derechos de los niños, eso me llevó a querer ser parte de este proceso, así que estoy súper contenta y bueno, ¿Eres abogada? Sí, soy abogada de profesión, por eso entiendo a Carolina, el proceso es mucho más difícil para los independientes. Vamos a escuchar la voz de un varón ahora, Carlos Pinochet, ¿para ti no ha sido difícil la cosa o tuviste mucha competencia interna? Nunca es fácil, pero sin duda yo reconozco la valentía y el esfuerzo de los candidatos que juntaron firma para ir como independiente. Yo tengo una historia en mi partido, yo soy militante desde los 18 años en Renovación Nacional y claramente defiendo los principios que fundaron nuestro partido, pero creo que es tremendamente positivo que existan más independientes porque viene a oxigenar también la mirada en la política, es distinto un independiente que junta firmas a lo que también piensa un militante en un partido político tradicional. Yo creo que ninguno es mejor ni peor, las personas todas tenemos nuestras virtudes y defectos, pero creo que es tremendamente positivo que justo en esta constitución que va a ser tremendamente democrática y paritaria, además, veamos este panel que hay tres mujeres, yo soy el único varón, es tremendamente positivo porque sin duda la constitución anterior ya formó quizás con luces y sombras lo que fue nuestra historia y hoy en día lo que vamos a construir o quienes queremos ser parte de esta asamblea, de esta convención constitucional es construir una carta magna para nuestros hijos, para nuestros nietos, posiblemente, don Miguel Ángel, esta constitución perdure unos treinta, cuarenta o cincuenta años, entonces, como usted muy bien decía al inicio de este programa, que exista mucha gente joven, sangre nueva es tremendamente beneficioso, sobre todo como una señal para el pueblo chileno, para la ciudadanía, que esta constitución no la van a inscribir los mismos de siempre, no la van a inscribir quizás los políticos que veían televisión, diputados, senadores o grandes autoridades, sino que va a entrar gente nueva, gente fresca y con nuevas ideas también para plasmar en esta carta magna. Carlos, tú eres abogado también, ¿no? No, yo soy emprendedor, estoy totalmente al lado opuesto, sin duda he tenido que estudiar la constitución, ya me la he leído muchas veces, estudiando también casos de éxito como constitución europea, y yo creo que también es importante, por ejemplo, qué pasaba en antiguos congresos, antiguamente cómo funcionaba la política, era casi 100% de gente letrada en el sentido de abogado, muchos presidentes chilenos y a buena hora, ¿no? Pero creo que también es bueno que en esta oportunidad entre dirigentes como yo, quizás, gente común y corriente, emprendedores, y que defendamos distintos principios, yo creo que acá nadie sobra y distintas miradas van a solamente contribuir en nutrir una nueva constitución mucho más justa e igualitaria. ¿Y tú, Jimena, Bacheco, eres abogada también o no? No, yo de profesión soy socióloga con estudios y diplomados en gestión del patrimonio cultural regional y algunos otros estudios de orden más autodidáctico, medido por los procesos de autoformación, creo que conociendo y comprendiendo la academia la valoro mucho, pero creo que los procesos de autoformación también permiten el libre pensamiento. Respecto del proceso que a mí me ha tocado vivir en este tiempo, es bastante distinto en algunos aspectos a los relatos que acá se han entregado. En lo personal, se me invitó a participar como independiente en un partido político tradicional y ahí recién evalué la posibilidad de ir como candidata o precandidata constituyente. No obstante, no acepté, digamos, agradecí profundamente el honor que me entregan al ofrecerme de ese grupo, pero como segunda vicepresidenta nacional del Movimiento con Todos, que es un movimiento independiente que se forma, se inspira, digamos, en la revuelta del 18 de octubre, el estallido social, James Cummings, Claudio Nerea y otros tantos personajes crean este nuevo movimiento como una forma de dar respuesta a las demandas y a los requerimientos de transformación social que hoy día se requieren. Entonces, mi opción fue ir como candidata independiente por el movimiento social en el que yo participo y en el que lidero hoy día junto con otros hombres y mujeres extraordinarios, digamos, de este país. Y señalar que, claro, el mundo independiente, el camino que nos ha tocado llevar para lograr los patrocinios y no solo para lograr los patrocinios, sino que en el fondo para poder integrarse a estas discusiones se ha hecho tremendamente complejo, no solo porque en sí mismos los independientes necesitamos presentar una serie de argumentos, elementos y variables que permitan justificar nuestra entrada en esta serie política, sino que además el sistema en sí mismo va generando, a ver, ¿cómo lo veo yo? Hoy día tenemos diversas pugnas de intereses políticos, económicos, ambientales, donde muchos y muchas queremos que nuestros intereses queden por alguna vez establecidos en una carta magna y también existen, por cierto, intereses de poderes anclados que se resisten a salir y que es parte de los procesos naturales de todo desarrollo social, o sea, no es que aquí sean más perversos o más distintos o no, sino que en el fondo es parte de los procesos naturales que una sociedad lleva cuando avanza hacia los cambios. La diversidad y como tú lo señalabas al principio Miguel Ángel, hoy día efectivamente siento y creo que estamos en un proceso de avance a la democracia porque se ve la diversidad, emerge la diversidad de manera muy natural, se expresa y de pronto, bueno, uno lee en las redes sociales como las personas reclaman un poco la incapacidad que una gran población no tuvo la capacidad de alinearse en línea, en una zona independiente en lo personal creo que no es ese el problema, el problema es que no tenemos un sistema electoral que nos permita la expresión de la diversidad social que Chile tiene y que desde ahí debemos avanzar hacia establecer mejores formas y mejores estrategias para tener una democracia más sólida que permita la integración representada de las distintas visiones, de los distintos mundos, de los distintos espacios, en fin, así es que mi proceso fue un poco distinto, muy desafiante, yo llevo 20 años trabajando en el tema de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia, así es que nada, feliz de estar aportando, contribuyendo y si en algo puedo seguir entregando, obviamente lo haremos con el mismo compromiso y el esfuerzo que asumo las labores que me competen. Lo que tiene la juventud es que entusiasma a cualquiera, por ejemplo ustedes mismos con lo que acaban de decir, a mí me entusiasma para poder hacer otra nueva reflexión, muy brevecita la voy a hacer también, que lo hice a través de un escrito que yo escribo todos los viernes en la prensa de Concepción, la prensa de Chillán, en fin, y también en las redes sociales y la reflexión es la siguiente, fíjate que los partidos políticos están aceptando y están abriéndose a la participación de independientes, independientes. ¿Qué significa esto? ¿Qué interpretación le doy yo a esto? Es que los partidos políticos se dan cuenta de primero necesitan nueva militancia, aire fresco lo que estaba diciendo Carlos, que entren nuevas ideas, que entren nuevos rostros, nuevos impulsos para limpiar también su imagen, porque los partidos políticos tienen una imagen muy mala, la política en general en Chile tiene una imagen muy mala y no solo en Chile, también en el extranjero, ¿por qué no decirlo? Yo vivo en España y aquí en España también la política tiene mala imagen, por lo consiguiente yo estoy entusiasmadísimo con la participación de ustedes, con lo que ustedes acaban de estar diciendo, es decir, eso implica de que la democracia en sí misma a través de los partidos políticos se va a mejorar, o sea, internamente se va a mejorar, hay que participar, es una pregunta que voy a hacer, hay que participar dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones para poder cambiar a nuestro país, la pregunta va derechamente para Carolina. Mira, la organización y la democracia funcionan así, la democracia funciona que un grupo de personas representa a un mayor grupo de personas para que las otras personas hagan su vida en forma normal y ordinaria, tranquilas, ya, está bien, la democracia funciona, pero lamentablemente no hemos dado cuenta como país lo que me hizo llevarme ahí es que ya no confío, tengo esa desconfianza de los partidos, es una desconfianza porque uno conoce su lineamiento, su lógica de pensamiento, pero no la he visto reflejada en el funcionamiento del país, no veo ese norte, no veo ese funcionamiento que nos lleva hacia donde a nuestro país y al no ver eso es como cómo hacemos ese cambio y ese cambio hay que poner más personas, no creo que esto de los independientes deba durar siempre, creo que también hay que poner lineamiento y la democracia debe volver a funcionar, pero al poner otro jugador en el partido hace que las cosas cambien, obliga al otro a cambiar porque si no va a morir y en los partidos ahora si no se transforman, si no cambian sus bases van a terminar en decadencia porque tienen que entender que si están diciendo que estas son sus normativas, esto es lo que quieren hacer con el Estado con las personas que cuando ellos estén en el poder uno se dé cuenta que sí, hay una consecuencia entre el discurso y lo que se ve en el crecimiento del país, pero la consecuencia yo no la veo hace mucho año en la política en mi país. Natalia, ¿coincide esto con ello? Bueno, yo creo que los partidos políticos son súper importantes dentro de la democracia, no sólo aquí en Chile, en todo el mundo, en todo el mundo no hay, es muy difícil que haya una representación directa, las personas se agrupan por sus ideas y forman partidos políticos y yo creo que hay algo súper bueno, se han dado cuenta que hay muchos partidos políticos en formación, la gente ha entendido el mensaje, hay gente que está desconforme con esto y hay muchos partidos políticos en formación, de hecho a mí me han contactado algunos que no alcanzaron a constituirse y que no pudieron llevar candidatos, entonces me dijeron vamos a ir por ti, entonces súper bueno que hayan tantos partidos políticos en formación, o sea, estamos entendiendo un poco también las reglas del juego, si tenemos intereses comunes y queremos llevar en nuestro país, entendemos de una manera el bien común, creemos que podemos hacerlo, podemos cualquiera, cualquier grupo de personas formar partidos políticos y entrar, yo creo que es súper importante entrar, yo siempre he estado en el mundo de la academia, ahí trabajo, ahí me muevo y ahí invito siempre a los jóvenes a reflexionar, analizar, discutir, reclamar, nos enojamos con impotencia respecto a las cosas que pasan, pero más allá de eso me daba cuenta no logramos más, aparte de ese análisis personal, para incidir hay que entrar, si tú quieres incidir y cambiar las cosas tienes que entrar, entonces en esa decisión y en ese análisis que hoy día yo me estoy atreviendo porque en realidad yo estoy saliendo de mi zona de confort, yo estoy tranquila con lo que hago, soy una persona respetada en mi trabajo, pero estoy saliendo de mi zona de confort, de mi comodidad y me atreví a hacer esto y a mostrar mis ideas para lograr cambios en nuestro país. Carlos Pinochet, ¿tu opinión? Me gustó lo último que dijo Natalia, es verdad, yo creo que lo que está pasando Jimena, Carolina o Natalia es tremendamente importante uno mismo, yo lo veo que como emprendedor, que tenía mis negocios funcionando, me estaba yendo muy bien, gracias a Dios y uno sale de su zona de confort porque cree que puede ser un aporte a la democracia, un aporte en esta convención constituyente y hay que tomarlo con valentía y con mucha fuerza y eso también se cruza con su pregunta a don Miguel Ángel porque tenemos que empezar a reformar nuestro país desde las instituciones, desde los independientes, a todo nivel, mire, aprovechando que está en España usted, cómo se fueron formando quizás movimientos muy radicalizados como Vox, pero poco a poco fueron dando forma a su pensamiento que quizás no representa una gran mayoría, pero sí se fueron agrupando y ahora ya están en el parlamento, lo mismo que pasó en Italia hace un par de años atrás con el movimiento Cinco Estrellas o Cinco Estrellas de Bepe Grilo y ahora son gobierno en coalición junto al PD, entonces yo creo que es importante que los chilenos no valoricemos ni satanicemos per se a un independiente y de la misma manera los partidos políticos, yo creo que es relevante que tomemos la aposta la gente joven, también la gente mayor, las canacas son tremendamente importantes, no es necesario decirlo, porque ahí está la experiencia, usted mismo, Miguel Ángel, ¿cuántos procesos ha visto? Yo creo que gran parte de la historia importante de este último tiempo quizás la tocó vivir y esa experiencia no se adquiere en un libro o en una universidad, sino que conversando con la gente mayor, conversando con la gente adulta y desde luego siempre con las instituciones, siempre en democracia y aprovechemos de construir algo bonito entre todos y también aprendamos a ser conquistados, a mí me encanta, yo soy un candidato de renovación nacional, de centro derecha, para mí fue tremendamente difícil luchar acá en Ñuble, sobre todo en San Carlos, llevar la aposta del apruebo por nuestro sector porque mucha gente en nuestro sector estaba por el rechazo y yo poco a poco fui conversando con amigos, con concejales, con alcaldes, cuál era la bondad de tener una constitución gestada desde las bases, gestada en democracia y yo creo que muchos de ellos fueron asumiendo este discurso, se dieron cuenta que no es malo, de hecho, miren lo que estamos hablando ahora, entonces, desde luego que tiene que partir esto desde las bases, desde las instituciones y acá todos vamos a construir, los partidos políticos, la gente mayor, la gente joven, los independientes, los temporeros, los dirigentes sociales, los académicos, los abogados, los ingenieros, esto no puede generar una segregación de ningún grupo que represente a la sociedad. ¿Tú opinión? Bueno, yo partiría preguntándome en virtud de lo que tú señalas al inicio, Miguel Ángel, ¿debemos las personas adecuarnos a las instituciones para que todo funcione o las instituciones deben ser representativas de los intereses, la complejidad y las características de una sociedad? Hoy día en Chile, con el estallido social, nos hemos dado cuenta que efectivamente las instituciones que nos gobiernan en los amplios aspectos o que han sido referentes morales, ideológicos y políticos en nuestro país y en el mundo, han mostrado una crisis y han mostrado una falta de legitimidad y de representatividad. Ello, y a propósito de la incapacidad de cambio oportuno, se ha generado una gran desestabilización social en el orden económico, social, político, hoy día tenemos un tremendo desafío como país. Desde ese punto de vista, creo que hoy estamos en un proceso en el que debemos ser capaces y responsables de levantar una nueva democracia. La democracia representativa, si bien es cierto, ha servido y nos ha servido para guiar nuestros países, sin embargo, hoy día muestra su deficiencia porque en el fondo necesitamos hoy día tener una mayor vinculación y un mayor control ciudadano. Chile ha demostrado ser un país tremendamente empoderado, responsable y cívicamente educado, más allá, digamos, de lo que habitualmente vemos en televisión respecto de cómo nos ven o cómo nos quieren mostrar. Y desde ese punto de vista, una de las propuestas que yo llevo a la constituyente es poder avanzar en torno a una democracia directa, el estilo de la democracia suiza, donde en el fondo la ciudadanía en su conjunto tiene la capacidad no solo de vetar proyectos de ley impulsados por los parlamentarios, sino que también hacer propuestas que vayan en virtud del cumplimiento de los intereses y las necesidades de una ciudadanía más de base, digamos. Entonces, sí, estamos en un proceso importante, pero desde mi particular visión no estamos obligados la ciudadanía en general a adecuarnos a las normas que nos imponen las instituciones, sino todo lo contrario. Las instituciones deben ser capaces de responder a las necesidades y a los intereses de la ciudadanía que representan y desde ahí deben actualizarse, deben avanzar y deben responder a lo que hoy es la sociedad chilena y la complejidad que tenemos. Estamos conversando en este segundo bloque del programa Contrapunto de Televisión Regional de Ñuble con Carolina Sepulveda Sepulveda, con Jimena Pacheco González, con Carlos Pinochipastía, con Natalia Reyes Lobos. Esta conversación vamos a interrumpirla por unos instantes nada más para luego regresar a nuestro programa habitual con una pregunta que me surge de inmediato de acuerdo a lo que estamos escuchando. ¿Cuáles son las falencias que tiene nuestra actual Constitución con el fin que provoca que en el plebiscito mayoritariamente marcado por una prueba exigiera una nueva Constitución? Vayan pensándolo, nosotros vamos a revisar en unos minutitos. Consulta Médica Integral Acupuchi Acupuntura Auriculoterapia Medicina Quinesiología Psicología Biomagnetismo Flores de Bach Tratamientos que sirven para la fertilidad Dolor Ansiedad Estrés Depresión Artrosis Artritis Lumbago Esguinces Dejar de fumar Bajar de peso Parálisis facial Neuralgias Etcétera Consulta Médica Integral Acupuchi Infórmese en www.acupunturachillan.cl y se convencerá Edificio Aranjuez Bulnes 470 Consulta 33 en Chillán Teléfono para reservas 422-224-153 Retomamos este segundo bloque en la segunda parte de este segundo bloque en la décimo segunda edición del programa Contrapunto en Televisión Regional de Ñuble y estamos conversando con Carolina Sepúlveda Sepúlveda Jimena Pacheco González Carlos Pinochet Bastías y Natalia Reyes Lobos Los cuatro son candidatos a la Convención Constituyente y los cuatro están interesadísimos en decir cuál es el problema cuál es el objetivo fundamental que promovió este predisito tan mayoritario por el apruebo Vamos a comenzar de nuevo otra vez por Carolina siguiendo la misma rueda Carolina comienzas Bueno comienzo yo creo que comenzó todo esto ya sabemos con las protestas sociales porque la gente se siente muy frustrada la gente siente que no tiene realmente oportunidades que para lograr cosas tiene que endeudarse concretamente ya sea para estudiar para tener una buena salud porque los sistemas que son sociales que son públicos no alcanzan no dan el antes se nos quedaron cortos en Chile y creo que eso es un gran problema las pensiones la gente siente que trabajó toda su vida para recibir algo que es indigno que es menor al sueldo mínimo incluido ya sabemos que el sueldo mínimo está casi por debajo del nivel de la pobreza en Chile entonces ya recibir una pensión menor a eso debe ser muy frustrante después de 30 cuántos años más de trabajo donde tú sientes que todo tu esfuerzo todo lo que diste no se ve reflejado aparte si ni siquiera tienes una salud un sistema de salud que te pueda apoyar en ese sentido y ni la educación o sea te puedes educar sí tienes la posibilidad de educarte pero eso implica un arruinamiento que tú sales al mercado laboral pero con un colchón atrás de deudas de problemas o sea yo creo que todo eso frustra y llevó a decir oye aquí hay un problema también hay un problema en el sistema que es el medio ambiente o sea hay lugares de sacrificio donde se ponen las empresas o se ponen las distintas entidades de desarrollo industriales pero en desmedro de ciertas personas y tampoco hay una equidad tampoco hay una participación si las personas desean ese desarrollo o no o si hay un hay un problema de medio ambiente cómo se compensa realmente a esas personas cómo esa compensación beneficie al sector donde se va a instalar porque si la compensación fuera lo suficientemente buena las personas no lo viajarían en el proyecto si el proyecto también beneficiaría a la zona entonces tenemos un problema acá tanto social como medio ambiental y también descentralización yo creo que las regiones así como Ñuble y sobre todo Ñuble porque es una región nueva o sea ya el bio bio porque sentíamos que como región de Ñuble no era ajustado y los recursos no llegaban de igual manera y eso hizo una primera separación pero seguimos dando cuenta que sigue estando todo en lo que es la región metropolitana y debería haber Chile a través de la constitución tratar de pasar a un estado que dé más favor o más fuerza potenciar a las regiones quizás un estado más tipo federal como Estados Unidos o Alemania hay que verlo bien y cómo llevarlo esto en el tiempo porque tampoco es un proceso que nos va a decir ya cambiamos de forma de estado un día a otro esto tiene que ir viéndose con tiempo y a cuánto se le quiere dar pero yo creo que fueron un montón de factores porque la verdad yo creo que esto comenzó en Chile como un sentimiento de la mayoría de los chilenos de si ahora no hago algo puede caer la posibilidad de morir de alguna manera o salud transporte entonces fueron muchas cosas lo que llevaron a esto a la prueba y al cambio además esa sensación de herida de una constitución que aunque fue modificada aunque tuvo cosas nació en un periodo de una época difícil de nuestro país y siento que es una institución que todavía puede traer rasquemores heridas y hay que hacer algo nuevo porque ya esos periodos pasaron estamos en una democracia y hay que hacer algo que represente la democracia que actualmente se vive en Chile y que represente también las ideas del país que se quieren de aquí a los próximos 50 años vamos a la opinión de Natalia bueno yo creo que es súper importante ver qué es lo que falla en la constitución porque esto es como un auto con una pana si no encuentras la pana va a salir del mecánico y se te va a echar a perder a la semana otra vez entonces la gente y esto es importante como bajar un poco las expectativas algo que dice Carolina esto no es inmediato no es las soluciones no vienen con inmediatez o sea cambio de constitución es la panacea entonces también eso es importante lo que yo veo o el mayor clamor de la sociedad apuntaba hacia la desigualdad me parece que ese es el mayor clamor pero hay que ver bien la desigualdad es un síntoma de un problema que tenemos en nuestra sociedad y que también la constitución ha aportado en él que es la concentración de poder la concentración de poder político y la concentración de poder económico entonces esos dos problemas hay que atacarlos con la nueva constitución ¿cómo atacas la concentración de poder político? ya Carolina lo decía tenemos una forma de estado unitario en donde el poder se concentra territorialmente en Santiago entonces eso está generando un crecimiento desigual y hay mucha disconformidad en las regiones por esto tenemos que apuntar hacia un estado regional descentralizado en donde hay un crecimiento equitativo y armónico entre las regiones hay que tener cuidado con esto porque nuestra región en particular es de las regiones más pobres entonces nosotros por ejemplo no podemos competir con el bio-bio si pasa así de partida no tenemos ni siquiera puertos entonces también hay que pensar en eso cómo los vamos a hacer o formamos macro-regiones porque por ejemplo bueno Carolina de Saber Paulino Astroza es una de las mayores expertas en lo que es para diplomacia que tiene que ver cómo sacamos las regiones a hacer diplomacia al extranjero y para eso necesitas puertos por ejemplo Chillán no tiene ¿cómo hacemos eso? entonces tenemos que preocuparnos de que el crecimiento sea equitativo entre las regiones armónico y una tutela o un apoyo reforzado a las regiones que están en situación de rezago como lo es la región de Ñuble entonces hay que tener cuidado también con todo esto la concentración de poder económico bueno lo sabemos lo conocemos todos tenemos un modelo que se funda en la competencia en un país pequeño en donde prácticamente no hay competencia porque tenemos monopolios económicos tenemos colusión entre los tenemos casi prácticamente unas pocas personas que son dueñas de todo entonces esa concentración económica está generando mucha desigualdad hoy día hay un sistema que sanciona las colusiones pero son muy débiles las sanciones en otros países el empresario que se colude que no respeta las reglas del juego se va desaparece del juego y porque acá tenemos sanciones que son bueno ya el confort que no que no que repare los derechos de los consumidores mil pesos para cada uno ¿me parece usted suficiente eso? si no respeta las reglas del juego lógicamente la competencia no funciona y el modelo se nos cae una falla es súper importante el sistema entonces ahí yo creo que esos dos temas son súper importantes mejorar esta distribución de poder para eso es una constitución o sea partamos por eso la constitución es una norma que limita y estructura el poder esa es la base para eso existen naturalmente las sociedades cuando deciden formarse modernizarse le entregan el poder a un soberano delegan poder pero este soberano la historia nos ha dicho que abusa del poder se corrompe vulnera los derechos de las personas y para eso surgen las constituciones todos respetan las constituciones el soberano la autoridad quien sea todos lo respetamos para eso existen para limitar y controlar el poder de manera que esté garantizada por ejemplo la rotación de poder que ni una persona ni un grupo de personas se mantenga mucho en el poder ni concentre mucho en el poder entonces esos temas yo creo que se tienen que regular o se tienen que revisar muy bien en la nueva constitución Carlos Pinocio si bueno no puedo coincidir más con todo mi compañero acá que estamos debatiendo es increíble como existe consenso en muchos temas don Miguel Ángel la constitución une la constitución une y que bueno que hacemos podemos hacer esta reflexión porque uno puede ver en redes sociales en los programas de televisión como como surgen temas que son muy polarizados temas de extrema izquierda o extrema derecha y se debate sobre esos temas y agarra tremendo revuelo y quizás y yo tengo la convicción que así es quizás estamos mucho más centrados la gente común y corriente que tiene los problemas a diario que sufre la mayoría de los chilenos quieren una constitución no en esas trincheras sino una constitución que resuelva los problemas que llevaron el estallido social que es principalmente yo creo que número uno por qué quisimos cambiar esta constitución tiene que ver con un tema de origen porque esta constitución no la sentían legítima todos sabemos que se formó ante reglas tremendamente antidemocráticas y cómo no vamos a querer nosotros una nueva carta magna que no sea redactada en dictadura eso yo creo que es un punto fundamental que lo relativizaron tanto en el debate que decían bueno perfecto y qué tiene de malo que sea gestada si es una buena constitución yo creo que no es tremendamente importante la señal a la sociedad de que podemos construir algo entre todos y de forma paritaria y lo segundo tiene que ver con temas sensibles en el día a día esto yo creo que es gravitante y nos tenemos que colocar de acuerdo tenemos que conversar en la asamblea constituyente en esta convención constitucional que tiene que ver con salud pensiones y también con educación esto es relevante hoy en día y acá nuestras expertas jurídicas podrán también acompañar este argumento hoy en día es sensible cómo se estipula en nuestra carta magna cómo se estipula la libertad por ejemplo en educación de que los privados los emprendedores la gente pueda abrir centros educacionales se permite al sector privado abrir centros educacionales y también se toca sobre la educación pública pero hasta hasta la enseñanza media digamos pero yo creo que esta es la oportunidad para que nosotros podamos hacer un esfuerzo mayor obviamente no podemos garantizar que va a haber una educación gratuita y de calidad en todos los segmentos solo por colocarlo en la constitución esto no es mágico esto no es mágico para que podamos colocar eso pero si tiene que haber un cambio en esta constitución de cómo podemos plasmar de una manera distinta de que el énfasis tiene que estar en una educación de calidad y así también en el área de salud y lo mismo también en pensiones yo creo que este modelo que todavía se está discutiendo y siguen tratando de arreglar el sistema de AFP yo creo que no da para más la gente que es un sistema distinto un sistema nuevo veamos si puede ser mixto o como lo o como funciona en Australia busquemos algo pero tiene que ser distinto yo creo que más parches ya no es la solución y tenemos que generar desde las bases desde la opinión pública en esta nueva constitución cambio totalmente distinto a lo que veníamos trabajando hoy en día y y una de esas maneras yo creo que aquí puede existir quizá un debate es cambiar nuestro sistema presidencial yo estoy convencido que hay que quitarle poder a la figura del presidente a nuestro a nuestro soberano porque ¿qué pasa? cuando un un presidente tiene tanta hegemonía del poder obliga al Congreso a los parlamentarios que no pueden resaltar de de una manera legal adecuada entonces veíamos un desfile de senadores de diputados los matinales de televisión levantando temas incluso muy populares porque necesitan hacer contrapeso a esta figura del presidente que tiene las mayores facultades legales en Chile entonces ¿qué yo creo? acá tenemos que casi puede ser contraproducente porque la gente dice no queremos darle más poder al Congreso ni a los parlamentarios yo creo que de alguna manera sí tenemos que ceder algunas funciones y un sistema semipresidencial en el cual el presidente pueda solamente funcionar como canciller y llevar la relación exterior y también la defensa y que proponga un primer ministro y que este lo pueda el Congreso yo creo que es una medida distinta podemos ser un ejemplo en Latinoamérica de un sistema totalmente mucho más viable porque el Congreso va a estar dando la venia a este primer ministro y que pueda llevar adelante su programa de gobierno eso es una idea novedosa Carlos así que vamos a apuntar la opinión a Jimena Jimena Pacheco ¿cuál es tu opinión? Bueno indudablemente los diagnósticos son bastante claros y cada uno de nosotros que estamos aquí y la ciudadanía en general sabe no por conocimiento sino por una experiencia diaria una vivencia existencial de que finalmente estamos en un país que tiene un orden social absolutamente injusto o sea hoy día ya no existe discusión al respecto de que en todo orden de cosas vivimos en una sociedad tremendamente injusta y ello es porque desde el origen o desde las regulaciones constitucionales la constitución que hoy día está vigente pone énfasis en la propiedad y no en las personas o sea finalmente existe un mayor valor y una mayor defensa a las aguas por ejemplo en Petorca para que rieguen los faltos que son los que se tienen que exportar porque sin exportación no podemos vivir y sin embargo sacrificamos a las comunidades que allí existen y no se sacrifica solo la comunidad a las personas en términos de su vida biológica sino que también se sacrifica todo un ecosistema ¿ya? entonces el diagnóstico es claro ahora el tema es cómo resolvemos porque finalmente la coyuntura la situación en la que estamos hoy día enfrentados como país no solo tiene que ver con enfrentar la escrituración la discusión de una nueva constitución sino que además está en un contexto social, económico político de absoluta crisis entonces necesitamos generar un nuevo orden social necesitamos generar reflexiones por un lado que vayan orientadas a dejar establecidos aquellos aspectos que son importantes para cada uno de nosotras y nosotras los ciudadanos de este país que queden resguardados en una constitución como por ejemplo relaciones sociales mucho más equitativas igualitarias en lo personal yo vengo trabajando desde hace muchos años en la elaboración de nuevas teorías que permitan avanzar hacia un nuevo orden social y afortunadamente y a propósito de las situaciones que estamos hoy día viviendo me he encontrado con algunas líneas teóricas que ya vienen también trabajando en paralelo que es el solidarismo y el solidarismo es una propuesta de orden social económico político que nos invita a entender la sociedad desde ya no desde este binomio de derechas e izquierdas sino que en el fondo ingresa un tercer actor que desde la teoría siempre está no obstante desde la práctica ha ido desapareciendo que es la ciudadanía y como la ciudadanía asume un rol mucho más activo mucho más desprendido de esta relación permanente que nos expresa la derecha e izquierda en relación con el Estado y con las empresas como si fueran los únicos referentes que existen en la escena social la ciudadanía está invisibilizada y desde ahí el solidarismo nos invita a integrar digamos en este nuevo orden social nuevas miradas nuevas formas de comprendernos en nuestras relaciones sociales donde se ciudadanice la política es decir que los ciudadanos los ciudadanos y las ciudadanas seamos capaces tengamos la capacidad de tomar decisiones y también los espacios institucionales y legales que nos permitan tomar decisiones con pertinencia territorial con pertinencia local con pertinencia cultural y sin lugar a duda creo que hoy día como sociedad chilena estamos ya en condiciones de avanzar hacia una forma de organización social donde las decisiones más allá de que tengamos un sistema presidencial parlamentario que creo que es una discusión extraordinariamente importante la que hacer la ciudadanía debe tener un espacio garantizado en esta nueva constitución en términos de tomar decisiones claras concretas precisas y que lo afectan directamente en su diario vivir y ahí tenemos instrumentos y experiencias internacionales que nos pueden orientar como es la experiencia de democracia directa suiza que ya lo mencionaba hace un rato atrás y yo postulo postulo y creo firmemente en que una manera eficiente de generar una redistribución o un ordenamiento de los poderes tiene que ver con la entrada y el ingreso de la ciudadanía en las tomas de decisiones con todas las características que ello tiene solo para para concluir digamos esta reflexión también diría que si efectivamente la constitución no nos va a solucionar tal como lo decía Natalia la constitución tener una nueva constitución efectivamente nos ayuda a establecer las nuevas normas del juego que son fundamentales pero si ello no va acompañado de un cambio sociocultural que es lo que en realidad hoy día estamos viviendo lo que estamos viviendo es un cambio social y cultural profundo se caen todos los paradigmas que conocíamos de orden social entonces las orientaciones las acciones deben estar encaminadas hacia allá a ver de qué manera no solo podemos dejar un nuevo contrato social una nueva constitución que nos garantice todo aquello que sabemos que nos falta y que queremos sino que además desde el punto de vista de nuestra acción cotidiana como ciudadanos y ciudadanas de este país debemos ir encaminándonos hacia la incorporación de nuevas formas de relacionarnos en lo público en lo político en lo familiar en lo educacional en lo medioambiental es decir es una transformación completa el desafío no es menor me parece extraordinario que estemos hoy día en nuestro país en esta coyuntura y a pesar de todas las trabas y a pesar de todas las dificultades que hemos tenido tengo la certeza y la convicción de que tendremos la altura la sabiduría y los conocimientos para aportar digamos desde nuestras posturas y desde nuestras posiciones para que este cambio se desarrolle y logremos avanzar hacia el país que en realidad queremos me parece extraordinario lo que estoy escuchando en este segundo bloque del programa mira en el primer bloque se me ocurrió hacer una cosa que la verdad que resultó muy bien que fue otorgarles dos minutos a cada uno de los panelistas para que se ofrezcan para que se hagan publicidad para que se hagan propaganda para que se vendan a ver por qué razón la gente debe votar por cada uno de ustedes ¿me entienden el juego? yo tengo en mi mano un cronómetro vamos a hacer le parece dos minutos a cada uno dos minutos a cada uno que diga exactamente por qué la gente debe votar por ustedes comenzamos de la misma forma sí de la misma forma Carolina Andrea tú comienzas primero con tus dos minutos que comienzan ya bueno ¿por qué podría votar por Carolina Sepúlveda hija de agricultores mujer que se ha formado sola gracias a becas esfuerzos ingeniería química tengo especialidad en medio ambiente tengo un doctorado en ingeniería agrícola y la energía renovable y la agricultura porque estoy segura que las energías renovables van a llevar la puntera a nuestro país pero todo eso hay que llevarlo a la constitución hay que ver el tema agrícola tenemos que trabajar en esos temas en los temas sociales trabajo con conciencia ahora soy emprendedor y trabajo con conciencia para poder estar acá con la familia porque eso es lo importante que es la familia y más en situación de poder implica quedarse a proteger a la familia y lamentablemente las leyes laborales cuando se ve las leyes laborales se ve más hacia cómo proteger al hombre más que a la mujer en sus servicios más de cuidadora y otros que necesitan ser interesados dentro de la constitución creo que me apoyen me apoyen en el sentido de como mujer como mujer independiente que solamente quiere poner al servicio del país todo su conocimiento capacidades y el amor que tiene por su patria y sobre todo por nuestra región de Ñue eso y gracias por estar acá y saludos a todos mis compañeros 40 segundos todavía ah que como me pusieron dedito y dije no que te queda un minuto sigue sigue bueno siento que hay mucho que hacer los sistemas tanto de educación para mí la educación es un sistema sumamente importante pero no solo una reforma de calidad en lo intelectual somos tanto cuerpo alma y espíritu tenemos que tener una educación donde la parte de educación física alimentación está bien cívica quizás no religión pero para mí sí hay que tener un sistema donde se te enseñe cuáles son las distintas religiones a nivel mundial porque cuando tú conoces lo que cree el otro cuando tú entiendes lo que el otro cree cuando tú entiendes que eres más que un cuerpo ayuda a crecer a la persona no discriminas y empieza a aumentar un poco básico de lo que es economía básica porque eso te enseñaría desde pequeños a lograr ser emprendedores necesitamos ser un país que emprenda necesitamos ser un país que crezca porque cuando se quiere un país o estado rico se tiene que crear que todas las personas puedan generar riqueza es la única forma de llegar a ser un estado rico y todas esas bases van a ir en la constitución tenemos que crear un país que pueda seguir creciendo con una mirada de futuro con una mirada al medio ambiente a las personas porque si nos olvidamos de las personas que la mayor riqueza que tiene un estado lo estamos olvidando de cómo podemos seguir adelante se nos entusiasmó Carolina bueno ahora Natalia tus dos minutos también para ti de inmediato comienzan ya bueno mi nombre es Natalia Reyes ya lo saben soy abogada de profesión trabajo en la Universidad de Concepción en la Universidad de la República soy profesora de Derecho Constitucional tengo un manejo transversal de todos los temas de la constitución tengo varios diplomados en defensa de derechos humanos en mi fuerte el respeto de los derechos fundamentales principalmente el tema de niñez la protección de la infancia y soy magíster en política y gobierno por la Universidad de Concepción no solamente soy un intelectual trabajo en las bases porque soy parte de una iglesia así que desde ahí tengo mi conexión con diferentes áreas trabajamos mucho con los niños haciendo escuelas de verano en sectores vulnerables trabajamos en los inviernos repartiendo cafecitos a las personas indigentes de Chillán trabajamos con los hogares de ancianos con los hogares de niños así que tengo como un un trabajo en terreno soy 4x4 así que les pido que nos apoyen me sigan en redes redes sociales voy a tratar de hacer una campaña diferente porque no soy política entonces mi fuerte es que soy profesora por lo tanto voy a hacer una campaña más bien educativa quiero enseñarle a la gente qué es una constitución para qué sirven los temas de la constitución porque me pasa que me llaman y me dicen Natalia vas de constituyente qué es eso qué es eso la gente todavía es concejada al alcalde no entiendo cuál es esa elección entonces hay que partir como bien desde la base entendamos que estamos dentro de un proceso histórico constituyente sumamente importante dentro de nuestro país y también a nivel mundial porque construir una constitución en democracia es un proceso único en el mundo así que les invito a todos que me sigan en redes sociales para que puedan también integrarse dar sus comentarios ser parte entregarme sus ideas yo estoy haciendo mis propuestas pero también quiero escuchar las propuestas que tiene la ciudadanía las ideas que tiene porque en realidad el debate de la nueva constitución va a ser un debate de ideas porque la constitución tiene ideas madres y quiero que todos seamos parte de este debate perfectamente vamos con Carlos Carlos Pinochet tus dos minutos comienzan ya debemos construir una nueva constitución hecha entre todos y acá hablo de los distintos sectores distintos grupos de la sociedad y hecha en democracia acá hay que representar a la inmensa clase media trabajadora esa clase media que está postergada lo vimos después del estallido social con la pandemia yo creo que ellos están tremendamente desamparados y sobre todo quiero representar a los emprendedores los temporeros el taxista que anda ahí día a día ganándose el pan para ayudar a su familia y que represente los intereses de la gente si es el problema que pasa acá que cuando tocó defender el retiro del 10% vimos como los parlamentarios muchos distintos políticos de distintos sectores se opusieron a eso y eso no tenía sentido las medidas del gobierno no estaban llegando a todos los chilenos y aún así estaban rechazando este retiro yo fui uno de los impulsores que luchó tremendamente para lograr eso obviamente conducido también por un líder que a mí me gusta que es Mario Desbordes que ahora es presidenciable que luchó por eso y lo logramos luego de eso peleamos para que tuviésemos el derecho de construir una nueva constitución por el apruebo estuvimos peleando por eso y hoy más que nunca debemos cambiar temas tan sensibles como en la educación la salud y las pensiones pero que queden casi como un contrato de gobierno ¿qué quiero decir con esto? que no basta que todos los candidatos constituyentes demos nuestras propuestas pero que exista un compromiso real ahora cuando estamos nosotros dando a conocer nuestras propuestas y después cuando estemos en la asamblea nos vamos a votar otra cosa eso ya no puede ser ahora tiene que ser transparente hacia la ciudadanía y que quizás también seamos partícipes de cambios que sean tangibles hacia la ciudadanía por ejemplo las autoridades los alcaldes los diputados las altas autoridades públicas también debieran utilizar por ejemplo el transporte público ¿por qué ellos no pueden vivir la realidad que vive mucha gente esperando casi dos años para una intervención médica porque no lo viven? yo creo que eso es tremendamente revelador y que podemos cambiarlo en esta nueva constitución perfectamente gracias Carlos Jimena Pacheco tú cierras esta ronda dos minutos que comienzan a funcionar ya yo partiría planteando Miguel Ángel que bueno agradezco el espacio no partiría vendiéndome porque efectivamente una de las críticas que hago a esta propuesta y a este modelo que tenemos hoy día es que todos los ciudadanos nos entendemos en el contexto de las compras y las ventas la participación en el mercado partiría diciendo solo eso desde esa perspectiva creo que tengo ciertas condiciones para hoy día formar parte de esta constitución y que puedo ser representativa de un gran grupo de personas de nuestra región de Ñuble llevo 20 años trabajando en materia de lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la participación ciudadana el rol de la ciudadanía en las tomas de decisiones de los espacios públicos el rol de la ciudadanía en materia de limitación del poder del estado y de los otros estados por lo tanto hay una trayectoria tanto teórica de conocimiento pero también empírica porque en estos 20 años de trayectoria profesional que llevo desarrollándome lo que he trabajado tiene que ver con empoderar con avanzar con transmitir herramientas con conozco el territorio estar en la constitución no solo supone tener características personales que tengan que ver con conocimientos teóricos también se requiere experiencia y también se requiere convicción para defender todas aquellas visiones que uno tenga va a ser un espacio de negociación va a ser un espacio de 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 conexión digamos con otros con los otros 154 constituyentes y en ese contexto siento que tengo la convicción siento que tengo la energía los conocimientos y la experiencia para llevar adelante las visiones de la ciudadanía en materia de los aspectos que quieren reivindicar simplemente agradecer yo me quedo con eso invitar a a nuevas formas de hacer campaña a nuevas formas de relacionarnos y desde ahí construir desde el hoy desde la hora y desde la práctica el país que queremos así es que nada muchas gracias por el espacio todo lo contrario nosotros somos los que agradecemos y en general quiero decirle a nuestros televidentes que estamos seguros y en buenas manos en nuestro futuro tenemos gente joven capaz desde las distintas áreas del pensamiento pues mira estamos llegando a una convergencia muy interesante con respecto a la nueva constitución este es el segundo bloque del programa Contrapunto en la decimosegunda edición en Televisión Regional de Ñuble a Carolina Sepúlveda Sepúlveda Jimena Pacheco González a Carlos Pino Silvastías y a Natalia Reyes Lobos les agradecemos muchísimo su participación les señalo lo siguiente una cosa un dato que les va a interesar más de 50.000 personas han visto el último programa de Contrapunto más de 50.000 personas la han escuchado a través de Radio Ambiental 107.3 FM de Bulnes esto significa de que ustedes que son los protagonistas están permitiendo de que este programa esté yendo hacia arriba y eso es importante y nosotros queremos responder fíjense que les voy a invitar a ustedes para el miércoles a las 9 de la mañana vamos a emitir un programa especial sobre la asunción de John Biden en Estados Unidos porque es muy importante esa asunción y ese hecho que ocurre en Estados Unidos en el gigante del norte va a ser analizado en Contrapunto por grandes altos y del máximo nivel personajes de nuestra política y de nuestra diplomacia chilena estarán aquí en Contrapunto les invito para el miércoles a las 9 de la mañana y a ustedes señores televidentes les quiero decir de que la 12ª edición del programa Contrapunto de Televisión Regional de Ñuble llega a su término les invitamos para el próximo domingo siempre a las 11 de la mañana aquí Televisión Regional de Ñuble una plataforma digo una estación que se emite por todas las plataformas de las redes sociales muchísimas gracias y hasta entonces por todas las plataformas y hasta entonces no ¡Nos vemos! no 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 ¡Gracias por ver!